¡Hola, hola! Bienvenidos a la jungla. Bueno, aprovecho el parón, ya que estamos con la selección, la federación y la madre que los parió a todos. Una puta mierda los parones. Es el término técnico y científico que puedo utilizar para analizar la situación. Basta ya de parar la liga. Wilson se vuelve a ir. Basta ya de parar la liga en la jornada 4 para jugar. Pero esto, ¿qué seriedad es? Cero. No interesa a nadie, no lo entiende nadie, pero bueno, se sigue haciendo así. Dicho esto, aprovecho este parón para hablar, o para hacer un vídeo, porque en realidad hablaré. He hablado tropecientas horas, he llenado muchas horas de radio y algunas, por cierto, me dijeron ayer que el mes de agosto fue el mes del año y de los últimos años con más seguimiento en la radio, en la COPE y en el Twitch de Rubén. Y yo he estado cada día, o cinco días o seis a la semana, hablando de esto. Es decir, que algunos estaréis hartos de oírme, pero la gente que solo me sigue en YouTube y solo ve vídeos de YouTube dirá, hostia, no has hecho ningún vídeo del tema Rubiales. Bueno, aprovecho para hacerlo porque han pasado dos cosas la última hora. O sea, pasa por que ayer estuvo Bilda en el partidazo de COPE y dijo que le han cesado injustamente. Perdonad que lo vea diferente. Obviamente entiendo que él lo vea así, solo faltaría. Y luego el comunicado que leyeron los jugadores ayer, que antes de ayer, que leyó Morata, leyó entre comillas. A mí me encanta Morata como delantero, como tío, como entrevistado que estuve en una entrevista con él. Yo creo que le he hecho dos, yo le he hecho dos entrevistas y estuve en una que le hizo Juanma. Y me parece un tío cojonudo, me gusta cómo juega futbolísticamente, me gustaba en la Juve, me gustaba cuando era suplente del Madrid, era muy jugador. Bueno, da igual. Tengo mucho respeto por Morata, pero leyó el comunicado con la emoción y la pasión de una roca metamórfica. Es decir, cualquier piedra, de estas que caen en el Robotnik Bean Machine, cualquier piedra lo hubiera hecho mejor. Pero más allá de eso, es un comunicado que llega tarde y mal. O sea, no me diréis que es una reacción inmediata. ¡Oh, qué rápidos, qué cintura los jugadores! Coño, lo de Rubiales pasó hace tropecientos días y hacéis un comunicado ahora, un comunicado en el que, por cierto, el último punto dice «Oye, ya está, no me preguntéis más por eso, que solo quiero hablar de fútbol». ¿Tú qué te crees? ¿Que nosotros queremos hablar de eso? ¿Tú crees que a las jugadoras de la selección femenina no les gustaría hablar solo de fútbol? Coño, acaban de ganar un Mundial. Lo darían todo por hablar solo de fútbol, pero tienen que hablar de esto. O sea, que tú también, no me pongas especialito tremendo. Creo que dijo ayer Carvajal, bueno, volvió a poner el foco en Jenny y en decir que, claro, Jennifer Hermoso ya veremos si es víctima o no, porque no ha denunciado. Que cada uno exprese su opinión libremente, pero a mí hay cosas que alucino. De poner el foco en ella y no en él. Y sé que España está polarizada, porque hay mucha más gente de la que debería, pero es comprensible teniendo en cuenta cómo es España, que está en el bando de rubiales a muerte y tal y no sé qué. Y creo que la mayoría ha visto que este pavo no puede ser presidente de la federación, como muchos hemos dicho mucho tiempo antes. Porque es que Rubiales ha tenido tantas, ha tenido tantas, que esto es casi, no diría anecdótico, porque se ha liado la que se ha liado y porque es un hecho muy grave. Pero es que hay una montaña de hechos graves antes de llegar a esta cima del Mundial de Fútbol. O sea, todo lo que pasó, ya no te digo Piqué, los audios, la Supercopa, no sé qué. No, no, es un tío que ha grabado a ministros, no supuestamente, no, no. Está confirmado que ha grabado a ministros con un micrófono que llevaba en un bolígrafo como si fuera James Bond. O sea, ¿qué coño me estás hablando? Bueno, es por las formas, el comportamiento, cómo se tocó los huevos ahí delante. Es decir, ya se ve, pero si ya se ve, ya se ve que este personaje no podía ser presidente de la federación. Lo hemos dicho desde hace muchos meses. Hemos utilizado, y esto lo podéis ir a buscar a las hemerotecas en la radio, yo creo que lo dije en el Todd Costa de Catalna Radio, que a mí me recordaba a Torrente, que tenía actitudes de Torrente. Y luego, unos meses después, aparece el tío de Rubiales y dice textualmente en la cope, nos dijo en el partidazo, que tenía actitudes de Torrente. O sea, es que no lo podemos clavar más. Y perdonad que ya paro de ponerme medallas, pero quiero que veáis este fragmento de lo que pasó cuando Juanma me preguntó en plena ebullición, el día o los días que estaba pasando, cociéndose todo, qué creía que iba a pasar, si iba a dimitir, no iba a dimitir Rubiales, justo cuando había ya prevista, programada para el día siguiente, una rueda de prensa, una asamblea, en la que teóricamente iba a dimitir, y qué iba a pasar con su cargo. Dijimos esto. Por ejemplo, a Senabre, saber si es un jaque mate y cómo lo ves tú. Yo soy un ser tremendamente pesimista con la raza humana y por eso no quiero lanzar las campanas al vuelo, yo creo que debería dimitir, pero me niego a menospreciar la capacidad de supervivencia de Rubiales, cristalizada en la lista de temas que tú has enumerado en tu speech inicial. O sea, un tío que ha grabado a ministros con un bolígrafo como si fuera un agente secreto y no le pasa nada, a mí me cuesta mucho de creer que alguien puede acabar con este hombre, aunque sea un tema mucho más sensible, por supuesto, del que estamos tratando. Lo que sí celebro es que los que nos escandalizamos al principio, bueno, igual no éramos tan gilipollas y tontos del culo y pringados, como decía Rubiales, pero a mí, si me preguntas, creo que no va a dimitir. Creo que se va a encontrar la semana. No, 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 perdona, perdona, que no lo van a cesar, que no lo van a obligar. Es decir, que va a seguir en el cargo. ¿Tú crees que Rubiales la semana que viene sigue siendo presidente de la FED? Yo creo que Rubiales va a estar dos, tres o cuatro meses inhabilitado y va a seguir con su trabajo. Perdonad, pero es que de momento es lo que va a pasar. O sea, inhabilitado y al cabo, yo dije tres meses, volvería a su cargo. Bueno, ahora mismo al cabo de, no sé si son 60 o no sé cuántos quedan ahora, 65 días, puede volver Rubiales. No creo que vuelva con toda la gente que se quiere ir y todo lo que tiene en contra, pero, o sea, legalmente, formalmente, técnicamente, es lo que tiene pinta que va a pasar. Obviamente alguien aparecerá o algún recurso o alguna contraorden, pero ahora mismo con la ley en la mano, Rubiales está en su derecho de volver a su cargo de aquí unos días porque no ha sido etiquetado como muy grave lo que hizo. Para mí lo es. Y todo el mundo que piense, no voy a gastar mucho más tiempo en esto, pero todo el mundo que piense que no, que piense, que pensaría si le pasara a él o a su hija o a su novia o a su hermana. Que un pavo venga y te dé un beso en los morros por sus putos cojones y ya está. Y luego encima diga que tú la has levantado, luego se vea que no, luego te presione para que salgas en un vídeo pidiendo disculpas, o sea, aceptando las disculpas de él y tú no quieres, ponga el foco en ti, haga un comunicado contra ti, luego se borre. O sea, es todo, se ha gestionado todo como el culo. Rubiales, además, tenía varias opciones y eligió la peor, que es además llamar gilipollas y tonto del culo a todo el mundo que no pensaba como él, a todo el mundo que nos descandalizamos del primer día con el beso. Bueno, se ha gestionado fatal y horrible. Pero ahora llegamos a un punto en el que se están tomando decisiones. Ah, bueno, perdona, no he hablado de lo de Luis de la Fuente. O sea, ya es otra cosa, perdonad, que también acertamos, porque toda la semana nos dijeron ¿Qué crees que va a decir Luis de la Fuente? ¿Va a convencer las disculpas, las explicaciones? Yo dije, es que es imposible. Me acuerdo además con Juanma que lo dijimos los dos, digo, si tú eres asesor de comunicación del seleccionador español, ¿qué le puedes decir para que prepare esta rueda de prensa? Es imposible, se ha enrocado, le han hecho un jaque mate si esto fuera ajedrez. No hay ningún puto movimiento que puedes hacer. Cuando tú te levantas enérgico a aplaudir con fervor, cuando dice lo del falso feminismo, y al día siguiente cuando ves que cae y ya es un cadáver andante y la FIFA lo quiere inhabilitar y tal, entonces dices, ah no, pida disculpas, es tan mal interpretado. No, no, no. Cuando tú haces esas dos posturas tan radicales en dos días de diferencia, ya no puedes hacer, ya no hay nada que digas que te vamos a creer, porque ya has perdido toda la creibilidad, no te vamos a ir a comprar ningún argumento que me puedas vender. Yo dije, no sé qué dirá, pero es imposible que convenza, es imposible. Y la verdad, me sorprendió positivamente los primeros 14-15 segundos de rueda de prensa del seleccionador español, que para mí debería estar fuera, para mí deberían estar fuera todo, todo lo que huele a rubiales, Rocha, el presidente de ahora, todo. Que ahora todos van de dignos y de, oh no. Y los jugadores también, estábamos muy indignados con lo que pasó ya, pero no habéis dicho nada hasta ahora, ¿eh? O sea, no habéis dicho nada, mira que era fácil, ¿eh? Decir, oye, hago un texto, me lo firmáis, lo subo a Twitter, ¿vale? Nadie dijo nada hasta ahora. Ahora todo el mundo está muy indignado porque rubiales es un cadáver. Esto, la sociedad funciona así, el mundo funciona así. Kill all humans, kill all humans, must kill all humans. Bender, wake up! Si tú tienes poder y estás arriba, puedes hacer lo que quieras casi. Ya me voy a ejemplos muy graves, ¿eh? O sea, te hablo de Hollywood, de cosas que pasaban, de abusos, de violaciones. Puedes hacer lo que sea, robar, matar, puedes hacer lo que sea. Ahora, como pierdas ese poder, no puedes ni respirar porque ya vamos a ir a por ti. Así funciona el mundo. Estás arriba, te dejo que haga que pises, que no sé qué y tal. Ah, que ya no eres presidente de no sé qué gobierno, director de no sé qué banco, responsable de no sé qué federación. Pues ahora, ahora sí, ahora me voy a cagar en tu puta madre. Bueno, así funciona todo y es muy triste. Y Luis de la Fuente empezó muy bien la rueda de prensa. Los primeros 14-15 segundos, y ahí se acabó, se le veía a un tío que está dolido, que es sincero, que quiere pedir disculpas y dice que se merecen las críticas. Solo faltaría que dijera lo contrario, pero está muy bien. Ahí dije, bueno, chapó. Pero luego empieza a decir que, claro, que es que estaba nervioso porque pensaba que iba a un acto en el que él iba a dimitir y yo lo aplaudí todo. O sea, ¿qué tiene que ver que tú creas que va a dimitir rubiales con que aplaudas enérgicamente lo del falso feminismo? O sea, ¿qué pasa? Que eso ya lo justifica todo. Como tú pensabas que él iba a dimitir y no dimite, ya cualquier cosa que digas, si él dice me cago en tu puta madre, voy a coger una sierra eléctrica y te voy a cortar a trozos. ¡Heil Hitler! Lo hubieras aplaudido también, porque claro, como estabas, ¿no? En una situación de... No, todo el mundo sabe lo que aplaude y lo que no aplaude. Y había gente de la federación que no aplaudió. O sea, que no me digáis que estaban en una situación de estrés de la que no se puede salir y tal. Más allá de los motivos deportivos por los que yo creo que Luis de la Fuente no debería ser seleccionador, que ya lo dije en su momento. Es decir, no ha empatado con nadie, está muy bien, vamos a tenerle respeto y a ver qué puede hacer con la selección y tal. De momento, mal. Pero, vamos, de todos los entrenadores españoles que optaban a ser seleccionador, era un poco sospechoso que le dieran el cargo a él. Luego, no, es que era el hombre fuerte de Rubiales. ¡Bilda! ¿Por qué cae ahora? No, porque el tío que lo protegía era Rubiales. Coño, hostia, al final todo el mundo estaba ahí enchufado por Rubiales porque eran amigos de Rubiales, no por méritos deportivos. O me diréis que de todos los entrenadores de España, Luis Enrique, que estaba, todos los que sonaron, todos, hasta pongo algunos que no me gustan, como Marcelino, como... Todos, todos, todos. Todos, de todos esos, el mejor era Luis de la Fuente. De verdad. De toda la gente que hay en el fútbol femenino, el mejor era Jorge Vilda. Coño, pues, ¿cómo debe ser el peor? Porque todas las jugadoras enfrentadas a él, el pollo que se ha montado y al final ha caído. Y dejadme aprovechar, ya que estoy haciendo recap del tema Rubiales, para añadir dos cosas. Una, la vergüenza ajena y el ridículo. Y el humor directamente que me transmitió lo de la madre, la huelga de hambre de la madre, siempre con todo el respeto de que todas las madres sufren por sus hijos, bla, bla, bla. Pero yo, estábamos haciendo el directo con Rubén y digo, no, no, Rubén estaba como disculpándose. Y digo, no, no, no te disculpes. Si te puedes reír, ríete. Si es que yo me cachondeo. Porque es un puto cachondeo. Es un circo. Y nadie me puede hacer creer a mí que Rubiales es ajeno a esto o que lo ha hecho su madre sin su permiso. No, no. O sea, yo eso lo paro y le digo a mi madre, yo no puedo prohibirle nada a nadie, todo el mundo es libre, pero le digo a mi madre, hostia, no me hagas esto, no me hagas esto, no hagas la bola más grande, no hagas un circo más grande, que lo que necesito ahora es perfil bajo. No, no. Esto está probablemente orquestado, no lo sé seguro, pero parecen los indicios bastante evidentes para, venga, vamos a todas las cámaras allí, la prima, porque Jennifer hermoso, que hable Jennifer llorando, oh, huelga de hambre, estoy muy mal, estoy muy mal, me voy al hospital. Coño, un día duró la huelga de hambre. O sea, la huelga de hambre más corta de la historia de la humanidad. Estuvo en la iglesia, todas las cámaras, todo el pollo y cuando ya está, venga, me voy a comer y venga, hasta mañana. De verdad, fue ridículo, fue espantoso y fue un circo del que te puedes reír. Había una vez un circo que alegraba siempre corazón. Porque es grotesco y porque es lo que se busca, esa sensación de victimizar utilizando a la familia. Un hombre que se llevó a sus hijas a la rueda de prensa, a la asamblea, es que de verdad, es muy bestia, es muy bestia. Y por último, el tema final que me quedaba, lo más importante de todo. Lo dije antes del mundial, lo dije durante el mundial, lo dije el día de la final que estuvo en la radio del mundial femenino de fútbol y lo dije después y lo voy a decir ahora. Chapo para la gente como Mappi León y otras, hay más jugadoras, pero sobre todo, digo, la que conozco, la que he entrevistado, la que sé todo lo que ha ido diciendo, Mappi León y las demás que se mantuvieron coherentes y fieles a sus ideas. Ellas creían que lo que estaba pasando en la selección no tenía que estar pasando, estaba mal. Se ha demostrado, incluso ganando el mundial, se ha demostrado que tenían toda la razón del mundo. Mirad ahora lo que está pasando, ayer cayó Bilda, el pollo que hay, todo lo que hizo Rubiales, etcétera. O sea, hay mucha gente que eso, porque ahora la gente se pone la careta de, no, está muy mal lo que hizo Rubiales. Sí, 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 pero cuando ganó el mundial hay muchísima gente que, ves, ves, Rubiales y Bilda y no sé qué, sacando pecho porque creen, puta gente resultadista que cree que un resultado lo cambia todo. No es verdad, ganar o perder no hace que el pollo sea menor o mayor. Si la federación funcionaba mal, que tú ganes un mundial no pasa mágicamente a funcionar bien o al revés. Es tal cual, pero la gente cree que porque has ganado algo y ya está. La gente se reía, se reía de Mappy León y de las que se quedaban en casa y ahora qué, ahora estas están arrepintiendo porque no están ahí ganando el mundial. O no, o están diciendo, oye, es muy doloroso, es muy jodido, lo estoy pasando mal, pero ole mis huevos que como mínimo cuando muera y mire atrás hacia mi vida, que así es como creo que deberíamos vivir todos, cuando esté en el lecho de muerte repasando mi vida diré, joder, hice lo correcto, estuve coherente, fui con mis ideas hasta el final, luché y morí casi profesionalmente por lo que creía. Y hay una serie de jugadoras que les dijeron, sí, sí, nosotros también, vamos a muerte, estamos contigo. Y luego, cuando llegó el mundial, se bajaron del carro y ganaron el mundial. Y a esas, las entiendo, son libres de hacerlo, los respeto, pero me parece traicionar a las demás y dejarlas tiradas. Y esto es todo lo que quería decir del tema Rubiales. Si me he dejado algo o si queréis añadir algo, dejádmelo en los comentarios, seguramente hay mucha gente que estará de acuerdo y mucha gente que no. Nos vemos, como siempre, en la jungla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!